Gloria a Dios, abrimos nuestras Biblias hermanos, amén, en el nombre del Señor Jesucristo, en el libro a los Romanos capítulo 10, Romanos capítulo 10 y un solo verso para comenzar, dice así la hermosa palabra de nuestro Señor, aleluya, versículo 17, Romanos 10, 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, así de sencillo, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿cuántos tienen fe esta noche? ¿a cuánto les falta fe? aumentanos la fe Señor, levanten sus manos, pídale fe al Señor en este momento Dios de la gloria, te damos gracias en este momento Dios mío, Señor porque venimos por tu palabra y esta palabra va a producir en nosotros fe, la fe que necesitamos Señor se produce a través Señor de esta palabra que tú nos has dado Dios mío, te damos gracias Señor por esta palabra, gracias Señor por la fe que has puesto en nosotros gracias por este pueblo Señor, por cada necesidad que estos hermanos tienen sus familiares aleluya por todos los que están sufriendo en este momento Señor, la familia bueno amén, la familia de la hermana Marisol, amén y todos aquellos que están pasando momentos difíciles invocamos tu nombre Señor, amén, para que los bondigas, los protejas, los fortalezcas háblanos en esta noche Señor, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén, puede sentarse dando la gloria, 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 gloria a Dios el tema de hoy estaremos hablando acerca de este tema hermano caminando con la fe caminando con la fe, usted sabe que a veces decimos caminamos por fe y eso dice la Biblia por fe vivimos y no por vista, pero hoy quiero hablar de caminar con la fe la fe hermanos es un tema que interesa a todos definitivamente, sin fe dice la Biblia es imposible agradar a Dios está en Hebreos capítulo 11 verso 6, imposible, no hay manera, usted no tiene fe, no puede agradar de ninguna manera al Señor ahora estamos leyendo nosotros, aquí dice la palabra que la fe viene por oír y esta noche usted va a salir con más fe de la que llegó porque va a oír la palabra de Dios y la fe es una fuente que viene a través de la palabra la palabra hermano fluye y la fe fluye amén si no fluye la palabra entonces se detiene la fe porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios eso es lo que dice la Biblia oramos todos los días pero podemos orar día y noche si no tenemos fe estamos perdidos de verdad podemos cantar hermanos amén podemos ayunar y aún así no tener fe podemos sentarnos en la iglesia y no tener fe entonces lo importante no solamente es hermano venir acá, estar ahí pero prestar atención a la palabra de Dios porque de eso se trata mucha gente hermano está ahí y que predicó el pastor pues algo de la fe y que entendiste pues que la fe viene por la palabra no entendí mucho pero algo hermano si usted agarra toda la palabra todos los servicios cada vez que usted venga si usted se alimenta con esta palabra hermanos esto le va a producir a usted fe la fe que va a necesitar en los momentos que más difíciles sean en su vida amén usted va a necesitar esta fe ahora acuérdese que Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta amén eso dice la palabra Dios no es hombre para que miente entonces cuando Dios promete el cumple el hombre no el hombre promete y olvídate verdad te prometo y después ay hombre perdóname es que me olvidé se me fue se me escapó pero cuando Dios promete hermanos el no se olvida Dios nunca se olvida sus promesas siempre las cumple no podemos confiar en el hombre pero si podemos confiar en el Señor y su palabra está llena de promesas hermano y el Señor va a cumplir cada palabra que está en este hermoso libro que es la Biblia el libro de los libros aleluya en otras palabras hermanos tenemos que aprender a confiar en la palabra porque la palabra es real es verdadera es eficaz y etcétera etcétera pero hermano la fe y esto lo estoy repitiendo una y otra vez y lo voy a repetir por los próximos 30 minutos la fe es sólida porque la fe está en la palabra y la palabra es eficaz amén la fe hermanos que viene de la palabra amén es palabra que permanece dice la Biblia cielo y tierra pasarán y eso es cierto pero mi palabra dice el Señor no pasará esa palabra permanece y mientras permanezca la palabra va a permanecer la fe alguien de la gloria al nombre del Señor Jesucristo aleluya entonces ya está claro cuál es la fuente de la fe la palabra de Dios cuando usted esté pasando una enfermedad o un problema de pastor que hago pues lea la palabra y que consigo con eso fe así de sencillo y que hago con la fe nombre que no hace con la fe si tuvieras fe como un pequeño grano de mostaza le dices este monte córrete para allá y se va a correr entonces tenemos que correr donde a buscar la fe donde en la palabra estamos empezando el año con lectura de la Biblia nuevamente amén y vamos a dar le hemos prometido certificados a los que han leído toda la palabra en este año y todavía estamos recibiendo noticias yo también la terminé de leer gloria al Señor amén y le vamos a dar un certificado por eso pero el certificado solamente es un aquí leíste la palabra gloria a Dios pero la palabra leída está guardada en el corazón y esta palabra hermano mientras más palabra más fe amén fe queremos fe fe no viene una vez más por cantar por ayunar ni aún por orar fe viene por palabra ok es necesario es necesario orar es necesario ayunar es necesario alabar pero quien fe vuelva a la palabra en el Juan capítulo 1 verso 1 dice en el principio en el verbo el verbo era con Dios el verbo era Dios esto era en el principio con Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros dice la palabra del Señor todas las cosas por él fueron hechas por el verbo por la palabra esta palabra es palabra creadora escuche bien esta palabra es palabra que hizo cielo y tierra usted dice que tan importante será leer la Biblia no escúcheme esta palabra es palabra de Dios Dios habló y las cosas existieron entonces la palabra de Dios es creación él puede crear él puede formar hermano Dios creó todo lo existente por la palabra esa palabra está en esta Biblia hermanos si usted tiene necesidad de algo y come esta palabra la fe viene a usted hermano y esa fe tiene un nombre Jesús es su nombre quien es Jesús Jesús es el verbo Jesús es la palabra entonces cuando Jesús vino Dios se manifestó en carne la palabra vino a este mundo cuando llegó a la palabra lo que llegó a nosotros es la fe por eso dice la Biblia puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe pero Jesús es el verbo Jesús es la palabra cuando tenemos a Jesús tenemos la palabra y obviamente tenemos la fe Jesús es el amor de Dios con nosotros porque Jesús es Dios con nosotros Jesús hermanos Jesucristo es el poder de Dios con nosotros amén y cuando está el poder de Dios con nosotros es por causa de su palabra y de su espíritu las palabras que yo os he hablado dijo el Señor son espíritu y son vida entonces su palabra nos da espíritu y nos da vida la importancia de leer la palabra del Señor acá hermanos es que esta palabra dice la Biblia aquel verbo fue hecho carne la luz verdadera venía a este mundo entonces el verbo la palabra nos da luz por eso dice la Biblia lámpara es a mis pies tu palabra ¿por qué dice eso? hermano porque la palabra es la que nos dice cómo, por dónde y por qué cómo andar es la palabra entonces andamos por fe ¿por qué? porque creemos en la palabra el Señor dice ve por allá o no hagas esto no hagas este otro no buscamos la lógica obedecemos la palabra y cuando obedecemos la palabra amén entonces el Señor nos da luz nos ilumina nos guía hermanos amén Jesús es la palabra con nosotros es una vez más la fe dada a nosotros oiga bien Jesús caminaba por los diferentes lugares aldeas ciudades donde caminaba Jesús caminaba la palabra estamos bien o no caminaba Jesús caminaba la palabra entonces cuando los discípulos andaban al lado de Jesús andaban al lado de la palabra caminaban con la palabra porque Jesús es el verbo Jesús es la palabra estamos bien ahí el verbo era Dios y Jesús el verbo fue hecho carne ese es Jesús ok entonces caminar con Jesús es caminar con la palabra nosotros tenemos hermanos biblias y da gracias a Dios por nuestras biblias amén pero biblias además de leerlas nosotros tenemos que caminar con esta palabra vivir esta palabra entender esta palabra porque esta palabra mis hermanos míos una vez más y una mil veces lo voy a repetir esta noche al leer cada vez que leemos nuestra fe crece un poquito que viene desesperación hermano mío y nuestra fe viene a crecer otro poquito y entonces confiar y creer en la palabra es confiar y creer en Jesús el cual es la palabra cada vez hermano que Jesucristo hablaba salía la palabra de Dios y esto hizo amén que en solamente tres años y medio el Señor levantara amén semejante iglesia la cual tenemos hoy en el mundo entero y somos millones literalmente porque donde iba el Señor iba la palabra y el Señor Jesucristo está aquí en esta noche con su palabra alguien da la gloria al Señor Jesucristo amén muchas veces uno no entiende y si donde está Jesús aquí bueno y si está Jesús está la palabra y si está la palabra está la fe la palabra y la fe van siempre de la mano oiga bien la palabra de Dios y la fe siempre van juntas aleje la palabra y está alejando la fe aleje la fe y aleja la palabra no se puede separar la fe de la palabra amén porque Jesucristo es la palabra y la palabra produce fe una vez más hermano quiere que lo entienda esto el momento que la palabra deja de existir deja de existir la fe por eso mucha gente hermano mío de la palabra pasan a la psicología y en la psicología quieren convencer a la gente de que son salvos dicen es que tienen que repetir tantas veces salvo soy salvo soy y se va a salvar entonces entra el mentalismo y no funciona así y quieren salvar a la gente amén de maneras que no están en la palabra entonces a la gente le hacen creer algo que no está en la biblia entonces la fe de la gente se desvía de la palabra y cuando se desvía de la palabra se desvían de Jesús por eso es que mucha gente no entiende pero cuando nosotros hablamos del bautismo en el nombre de Jesús se irritan porque su fe no está en la palabra está en la religión donde han sido criados es una gran diferencia hay poder en el nombre de Jesús que le diga a usted mire que que bautizamos en el nombre del pastor Jorge Mendizá y la gente que se enoje tiene razón pero que le digamos bautizamos en el nombre de Jesús y se enojan porque se enojan porque la cara se les pone morada porque nos critican porque nos juzgan porque nos condenan bautizando en el nombre de Jesús acaso ellos no creen en Jesús porque se enojan cuando bautizamos en el nombre que la Biblia dice que es nombre sobre todo nombre porque dejaron la palabra y al dejar la palabra la fe se alejó de ellos y cuando se aleja la fe de ellos entonces tienen que creer en algo que es algo la religión lo que me dijeron alguien me dijo es que así dice el pastor de allá y pasa dijo mi abuelo y bueno no importa quien dice que que dice la palabra que es lo que dice la palabra de Dios es la palabra de Dios aleluya déjame decirle algo lo más importante en una iglesia que es no es la música si tenemos acá músicos excelentes la alabanza en esta iglesia es excelente y estamos agradecidos con Dios por eso las voces que el Señor ha puesto acá gloria a Dios por estos talentos estos jóvenes cantando esta noche que bendición hermanos aleluya pero eso es una introducción a la palabra eso es lo que abre nuestros corazones a la palabra no podemos terminar un culto con alabanzas no podemos terminar ni siquiera un concierto de alabanza sin palabra porque palabra produce fe y sin fe es imposible agradar a Dios aleluya ahora déjame decirle algo por eso es que hay tanto problema espiritual en las iglesias el día de hoy que hay demasiados problemas espirituales porque quieren música pero no quieren palabra quieren palabra que les agrade pero no palabra que les reprenda esa es la diferencia dice el pastor denme un mensaje que me levante el ánimo no yo no quiero levantarle el ánimo yo quiero sacar su pecado aleluya en el nombre de Jesucristo amén gente busca congregaciones y hay por centenares donde les dan palabra que le agrada eres un héroe tú eres un héroe la gente soy un héroe yo si tú eres un héroe no te has dado cuenta superman a tu lado no es nada tú eres más que superman tú eres un superhombre mírate a ti mismo mírate en el espejo y mira que grande eres y la gente sale oh my god soy una maravilla de gente y la gente se llena así hermanos oh esa congregación es así la música una maravilla toda una maravilla a la gente la ponen en un pedestal la gente se va contenta van a su casa donde le dejaron a la esposa ahí olvidada y vuelve y cómo está oye te cuento que soy como los ángeles y la mujer pues no me llevaste a la iglesia no no tú olvídate de eso es que yo estoy aquí arriba el pastor me dijo que yo todo lo puedo que yo soy grande me hizo repetir eres grande eres grande eres grande y aunque estoy chaparrito pero él me dijo que soy grande aleluya y cuando oye la palabra del señor verdad que dice arrepentidos generación de víboras dice ay no eso no es para mí yo me voy a la iglesia donde yo soy aleluya porque a la iglesia donde yo voy me hablan bonito a la iglesia donde yo voy hasta tienen huyeres que se paran detrás de mí y me rascan la espalda gloria al señor aleluya es más mi ofrenda pide gloria al señor está lindo ese lugar me encanta y no reprenden a nadie el pastor nunca se enoje como el pastor mendizar que ríe y ríe a la gente Dios mío no ya la gente linda el pastor anda riendo todos andamos riendo y nos estamos yendo para el cielo están bautizados en el nombre de Jesús no 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 el amor es más que eso te creen en el Espíritu Santo hablando de otras lenguas no 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 yo siento el amor de Dios en mi corazón ya tengo el Espíritu Santo de Dios amén y la santidad no eso es legalismo eso no es eso no es para para este mundo eso es para los legalistas eso no aleluya mi pastor dice la gente mi pastor sabe de ciencia de política de agronomía de arqueología no es un hombre sabio y la palabra no la conoce pero de pe a pa bueno de pe a pa que porque de pe a pa hay una parte en medio de pe y pa que habla de hechos 2.38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados recibiréis el don del Espíritu Santo alguien de la gloria a Dios denle un aplauso fuerte al Señor Él se lo merece aleluya entonces hay diferencia en nuestra fe dice no hermano creemos lo mismo creemos en Dios no, no tenemos la misma fe porque la fuente que yo recibo la cual me da fe es diferente a la fuente que tú estás recibiendo por lo tanto si tu mensaje no es el mismo mensaje que está en esta Biblia solamente en partes porque agarran partes mira aquí dice tanto ah verdad aquí dice y lo demás no, no olvídate de lo demás el carcelero de Filipos dice aquí dice cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa hasta ahí no más y de ahí no, no no siga leyendo el pastor dijo hasta ahí ya creíste en esta noche hiciste tu confesión de fe confesaste que Jesucristo es tu Señor y tu Dios estás en el cielo tú y toda tu casa ya están salvos y la gente se va feliz llega a su casa y a sus hijos oye estamos salvos y la esposa yo si ni creo en Dios no te preocupes eres salvo y hoy mi casa dice la Biblia estamos salvos que ya nos vamos para el cielo y no leen que después el carcelero se bautizó en el nombre de Jesús Aleluya hay poder en el nombre del Señor Jesucristo Aleluya mi fe mi fe mi fe mi fe no está fundada en la sabiduría de los hombres hermano mío nuestra fe está fundada en la palabra de Dios Amén 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 oh hay poder en el nombre del Señor y usted sabe hermano la gente se deja llevar por las emociones porque la gente nos pregunta ¿de qué iglesias iglesias son ustedes? aquí ¿dónde te congregas? allá en el mundo pentecostal 10.08 Main Street hay una iglesias ahí sí 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 y cuántos miembros son ustedes? no somos millones millones en esa iglesias ahí no entran millones entrarán unos 700 800 no van a entrar millones literalmente somos millones estamos aquí estamos en Bolivia en Chile en Perú Argentina en Europa en Japón estamos hasta en China aleluya somos millones de pentecostales del nombre de Jesucristo bautizados en el nombre de Jesús llenos del Espíritu Santo de Dios somos millones aleluya yo doy la gloria a Dios porque es cierto hermano no hermano hay un grupito de siete hermanitos hay que se reúnen no 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 ninguno de siete hermanos somos miles aleluya estamos en todo lado donde usted va hay una iglesia del nombre aleluya el país donde vaya hay una iglesia que predique el nombre usted vaya a ser Paraguay a Uruguay a Chile a Europa partes de México donde sea y va a encontrar alguien allá y los los hijos de Dios tenemos un lenguaje único y particular cuando nos encontramos con alguien cristiano sí soy cristiano y la respuesta bien que nadie más le entiende que nosotros yo soy del nombre yo soy del nombre el que le pregunta ¿qué quiere decir eso? yo soy del nombre ¿qué quiere decir eso? no entiendo usted ya sabe este del otro lado tengo que darle el mensaje correcto a ti no te enseñaron bien si no sabes cuál es cuál es el nombre estás perdido vente para acá te voy a enseñar la palabra y enséñale la palabra hay un solo Dios y tiene un solo nombre y esa es la fe en la cual nosotros estamos fundamentados ¿verdad que tenemos un lenguaje único? yo soy del nombre ¿cuántos son del nombre aquí? aleluya pregúntele a la gente allá en las calles y dígale verdad mira tengo un amigo que se está muriendo ahorita ¿verdad? ¿qué hago para que se salve? ¿qué tiene que hacer para ser salvo? y ahí agarró usted aleluya el toro por los cuernos inmediatamente la persona dice oh mira yo le voy a mandar a mi pastor allá que le haga una confesión de fea y usted ya sabe pero el hombre desde que está en la escuela dominicana sabe el plan de salvación los niños saben los jóvenes saben los adultos saben los ancianos saben aleluya ¿saben una cosa? hermanos de la fe que han perdido la memoria por problemas de salud con Alzheimer hay enfermitos y ¿cuál es ese nombre? dice Jesús es el nombre y ¿cuántos Dios es ahí? dice ah uno solo y ¿cómo te llaman? no me acuerdo mi nombre pero me acuerdo el nombre del Señor Jesús es su nombre aleluya nombre sobre todo nombre aleluya fe viene de la palabra y la fe no conoce lo imposible oiga bien la fe no conoce lo imposible lo que es imposible para los hombres por la fe es posible para Dios y nosotros tenemos esa fe que viene de Dios mi fe atraviesa paredes se llama Jesús mi fe mueve montañas se llama Jesús mi fe derriba murallas se llama Jesús mi fe es un escudo para la iglesia el escudo de la fe nadie más tiene derecho a tener el escudo de la fe si no conoce al autor de la fe Jesús es su nombre denle un aplauso al Señor Él se lo merece todos pueden predicar el escudo de la fe pero no lo tienen porque el Señor protege lo que es suyo no lo que no le pertenece no estoy diciendo que Dios no está en control de todo el mundo pero el Señor tiene su iglesia el Señor tiene su pueblo y mi pueblo sabrá mi nombre dijo el Señor si no conoce su nombre es que no es su pueblo pero aman a Dios pero no son pueblo de Dios y como se llama tu Dios papá algunos dicen el de arriba del dicen de todo bueno no tienes idea de cual es el nombre si no eres bautizado en el nombre no eres el pueblo del nombre de Jesús oh yo tengo mucho pueblo para mi nombre dijo el Señor mi pueblo sabrá mi nombre mi pueblo sabrá mi nombre mi pueblo sabrá mi nombre hay un solo pueblo en todo este mundo que cuando se le pregunta como se llama tu Dios no duda no se rasca la cabeza oye oye esa es una buena pregunta como se llamará Dios se llamará papá padre hijo espíritu oye es una buena pregunta como se llamará Dios y le decimos es que se llama Jehová en serio y nos dice la Biblia que Jesús es nombre sobre todo nombre aún en el cielo o pues tiene razón verdad y ahí están vuelta y vuelta con la Biblia por aquí por allá y cuando escuchan Jesús es el nombre no 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 mi pastor dijo que no que son un Dios en tres personas bendita Trinidad y olvídate del nombre de Jesús rechazan el nombre rechazan la fe si rechazan la fe no son parte de la iglesia porque la iglesia es columna y banuarte de la fe la fe está con nosotros Jesús es su nombre alguien da la gloria a Dios oh Dios mío el tema de hoy caminando con la fe caminando con la fe caminando con la fe con la fe cuando camina con la fe camina con la palabra y cuando camina la palabra los diablos huyen ¿por qué? porque usted está caminando con la palabra porque si tú crees que Dios es uno bien haces también los demonios creen pero no se alegran no se gozan dice tiemblan aleluya oh Dios mío y por qué tiemblan porque saben que él es uno él es uno y uno es un hombre y si los demonios saben que él es uno y la gente está pensando es que son dos es que son tres tienen una doctrina inferior a la doctrina que tienen los demonios los demonios creen en un solo Dios y dice ¿y quién les enseñó eso? pues desde la creación fueron ángeles y allá cuando eran ángeles en el cielo no miraron a tres y bajaron es que vivos a tres no ellos vieron a uno saben que es uno pero le quieren hacer creer a la gente que son tres ¿para qué? para llevárselos con ellos no señor él es uno y uno es un hombre oye Israel el señor nuestro Dios el señor uno es y llamará su nombre Jesús aleluya que él salvará a su pueblo de sus pecados camina la fe los demonios huyen camina la fe y estás caminando de la mano del señor cuando caminas con la palabra el infierno tiembla cuando caminas sin la palabra tú eres el que tiembla deja la palabra y vive con tus fuerzas super George se aparece una mosca a las tres de la mañana que es eso que es eso que es eso diablo mentiroso pero camina con fe camina con palabra camina con Jesucristo camina confiado aleluya alguien de una alabanza al señor Jesucristo aleluya verdad agárrese de la palabra porque cuando usted camina con la palabra la duda tiene que volar usted que tiene dudas será que será que será no si usted camina con la palabra la fe tiene que salir la duda tiene que salir corriendo porque porque donde está la fe la duda no existe no puede andar un pie con duda y un pie con fe yo creo yo dudo yo creo yo dudo yo creo yo dudo yo creo yo dudo pues no se puede o crees o dudas y sin dudas lee la palabra y la palabra te va a dar fe la palabra te va a dar convicción la palabra te va a dar seguridad y vas a andar por fe y no por vista dele la gloria al nombre del señor Jesucristo hay poder en el nombre de Jesús donde camina la palabra donde camina la palabra donde va la palabra deja huella créalo la palabra deja huellas y que huellas deja deja milagros deja sanidades deja bendiciones porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía oh Dios mío hay poder en el nombre de Jesús no es nada más y nada menos que la palabra de Dios que cuando sale va a dejar una huella una marca en el corazón de la gente usted quiere que el abuelito se convierte la tía se acuerde de allá el cuñado de allá se convierta no le cuente cuentos hable la palabra cuando usted le habla la palabra eso queda sellado en su corazón y dígale de hoy en adelante nunca más vas a ser igual y como sabes te lo garantizo porque la palabra no vuelve vacía la palabra está cimentada en tu corazón a partir de hoy no duermes tranquilo la palabra te va a incomodar la palabra te va a dar sueño la palabra la palabra la palabra acuérdese del doctor Sibila cuando le comenté una vez presidente de la universidad del cono sur allá en sudamérica y cuando fuimos allá y hablamos palabra 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 me llamó un día me dijo ya no puedo más abro mi biblia y veo a jesús abro en el antiguo testamento y me encuentro que un solo dios abro el nuevo testamento y me encuentro solo el nombre de jesús ya estoy cansado ya no duermo en paz ya no predico en paz ya no puedo ni bautizar en paz que 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 pasó que hiciste conmigo yo le dije yo no hice nada nada más que darte la palabra y esta palabra te está tocando el corazón aleluya este varón fue bautizado en el nombre de jesús porque porque la palabra lo convenció ahora hasta tenemos debates a ver quién tiene razón qué dices tú qué digo yo eso dice la palabra no importa cuánta gente hay en contra acuérdese de elías en el monte carmelo te acuerdas la historia de elías los profetas allá que están somos mayoría somos esto somos este otro y elías ahí tranquilo pusieron leña pusieron agua encima de la leña y un varón solo ahí señor dios tú eres dios y unos segundos después cayendo fuego del cielo lamiendo toda esa agua que estaba ahí mojando la leña poniendo fuego y de dónde sale eso es la fe de alguien que creyó en uno allá arriba se llama jesús él tiene poder aleluya poder poder por la fe es que hermanos ahora nosotros queremos milagros queremos sanidad queremos maravillas de dónde agarramos eso pues por la fe por la fe mire mis hermanos yo le voy a decir algo usted cree que realmente los muros de Jericó cayeron es que es una locura hermano hay que póngase a pensar se pone a dar vuelta y vuelta por allá que grite y la trompeta y se van a caer las paredes no hombre aquí están locos para creer eso usted de verdad cree que ocurrió eso si ocurrió pero porque esa gente tenía que dar vueltas ahí pues que sentido tiene por la fe si la palabra te dice lo haces si la palabra te dice obedece si la palabra te dice bautízate en el nombre de Jesús pues que dudas ¿cuál es el problema? Dios mío ya no tengo mucho tiempo pues ya no tengo tiempo Juan el Bautista está encarcelado usted conoce esta historia y le dice envía mensajeros a hablar con Jesús pregúntale ¿eres tú el que esperamos o no? yo aquí en la cárcel yo soy un predicador yo anuncié que tú venías y ahora mira dice que me van a cortar la cabeza mañana ¿eres tú o no? ¿y qué responde el Señor? él responde si ¿sabes qué? vayan díganle a él los ciegos se están viendo los sordos se están oyendo ¿qué cosa está pasando allá? si los cojos andan los leprosos están siendo limpios los muertos se están resucitando dile eso a él estas cosas están ocurriendo ¿para qué? para que el hombre que está ahí si va a morir muera en paz o qué bueno realmente él era el Cristo aleluya no perdí mi tiempo él es la luz del mundo él es el Dios verdadero él es a los pobres se predica el Evangelio él es esos milagros deben existir hoy porque es el mismo Dios al cual nosotros tenemos hermano la fe nuestra tiene que ser la misma que la fe de antes porque nuestro Dios es él mismo la iglesia de Dios el día de hoy tiene que andar en fe y tiene que caminar con la fe ¿fe en qué? fe en la palabra los enfermos aquí en esta noche pueden ser sanos o no depende de qué de su fe el Señor dijo en su palabra conforme a vuestra fe o sea hecho por eso estoy predicando yo fe porque quiero ver milagros los enfermos están empezando esperando que la fe camine hoy pero esa fe está siendo está fluyendo ¿dónde está la fe en esta noche? ¿dónde está la fe? mire no mire su Biblia no mire su Biblia todos al mismo tiempo todos al mismo tiempo a la cuenta de tres yo quiero que recite un versículo bíblico el que se le ocurra piensa en este momento si sabe uno solo esta es su oportunidad de decirlo si no sabe ninguno hoy va a aprender uno piensa en un versículo sin leer la Biblia un versículo cualquier ¿amén? ¿ya lo tienen? todos a una sola voz quiero escucharles a la cuenta de tres quiero que griten y repitan ese texto bíblico cada uno el texto que Dios le dio a la una a las dos y a las tres oh hay palabra de Dios en medio del pueblo y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén en toda Judea Samaria y hasta lo último de la tierra cada uno tiene palabra y si tienes palabra tienes fe alguien da la gloria a Dios ¿sabe por qué le hice leer así repetir un texto bíblico para ver si usted tiene fe porque si le pregunto ¿tiene fe o no? dicen no sé pastor si traigo fe no si tiene palabra la palabra es producto produce fe entonces usted tiene fe porque si usted sabe más de un texto bíblico tiene más que un granito de fe tiene dos y sabe tres tiene más y si tienes diez versos sabe más y así la palabra trae más fe clara maría cruz nos está mirando en este momento clara maría cruz dice estoy oyendo la palabra me dio fe quiero ser bautizada en el nombre de Jesús hay poder en el nombre de Jesucristo alguien da la gloria a Dios vamos a ponernos de pie Dios es bueno oh dije Dios es bueno aleluya estas señales seguirán ¿qué dice la Biblia? a los que canten a los que ayunen a los que creen estas señales seguirán a los que creen en mis títulos se echarán fuera demonios en el nombre de mi madre María echarán fuera demonios en el nombre de San Pedro echarán fuera demonios no el Señor dijo en mi nombre echarán fuera demonios hablarán nuevas lenguas y si pusieran sobre sus manos sobre los enfermos estos sanarán hay poder en el nombre escúchame iglesia una cosa es tener fe otra cosa es emocionarse son dos cosas diferentes uno se emociona y sale de aquí que bárbaro que lindo y mañana una cosa es la emoción nosotros no manipulamos las emociones de la gente nosotros le damos palabra y la palabra produce fe porque los sentimientos cambian pero la fe permanece fe permanece fe no cambia fe es estable porque la fe es la palabra de Dios Jesucristo es esa palabra aleluya 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 cuantos quieren victoria en esta noche de verdad cuantos quieren victoria quiere victoria Una victoria que permanezca Poder en el nombre de Jesús Porque todo Lo que es nacido de Dios ¿Cuántos han nacido de Dios? ¿Y cómo han nacido de Dios? Bautizado en el nombre de Jesús Todo lo que es nacido de Dios Vence al mundo Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo Nuestra fe La victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Nuestra fe ¿De dónde viene la fe? La fe viene por el oír Y el oír viene de la palabra de Dios Amén Había una mujer Quédese ahí donde está Ya no vuelva a su lugar Una mujer Muy conocido el texto bíblico Con flujo de sangre por 12 años ¿Verdad? Y se acerca ahí para tocar el manto del maestro Etcétera Y cuando lo toque el maestro se da la vuelta ¿Quién me ha tocado? Y dice Señor pues yo te he tocado Esta mujer ¿Por qué tuvo que pasar la vergüenza Y meterse y tratar de tocar Aunque sea la punta de su manto? ¿Qué es lo que tenía? Fe Porque ella está pensando A mí no me importa el tío El primo El cuñado El sobrino No me importa ni los sacerdotes No me importa nadie Si yo tocar el moro de su manto Porque yo sé si toco algo La punta Yo sé Que algo va a hacer el Señor conmigo Yo sé No me importa lo que tengo que hacer Yo sé Que el Señor va a hacer algo Y el Señor Se dio la vuelta ¿Qué pasó mujer? Y ahí la Biblia al final dice Ten ánimo hija Tu fe Te ha salvado Tu fe Te ha salvado Aleluya Dios quiere hacer milagros Pero tienes que extender tu mano por fe Hay algunos que no pueden ni levantar la mano al cielo Levántala por fe Extiende tu voz por fe Aleluya ¿Se acuerdan ustedes de la mujer cananea? Su hija está atormentada por un demonio Imagínese esa madre Y tu hija Está atormentada por un demonio Terrible Entonces la mujer Cananea No judía De otra nación pagana Cananea Dijo A mí me dijeron que Él Él es el Cristo Él tiene poder Pero no te corresponde a ti No me interesa Si no me corresponde Voy a tratar Tengo que ir Y se fue donde él Señor aquí estoy Necesito un milagro Mi hija está atormentada Y el maestro Le dice Yo no he venido para ti Yo he venido para los hijos de Israel Yo soy enviado a los hijos de Israel Y la mujer No pero maestro ¿Cómo es esto? Y maestro Yo te pido No yo no he venido para ti El señor está probando su fe Y al final de la historia La mujer Le dice Señor Aún los perrillos comen De las migas Que caen de la mesa La mujer está diciendo Considérame como un perrito Si quieres No soy digna No soy merecedora No soy parte de tu pueblo No merezco nada Señor Pero yo sé Que tú puedes hacer un milagro En este momento Oh Dios mío ¿Sabe qué le dijo el señor? A la mujer cananea No judía Cananea Mujer Grande es tu fe No le dijo Ahí Tienes un poquito de fe No, no Grande es tu fe Hágase como tú quieres Hágase como tú quieres Y en ese momento Recibió sanidad Su hija Hubo milagro ¿Por qué? Porque Dios dio la palabra Hágase como tú quieres Mujer Hay poder en el nombre Del señor Jesucristo Amén La fe que estamos recibiendo Ahora Nos va a llevar a otro lugar Hermano de poder De autoridad espiritual No importa la condición Que usted esté Grítele al señor Como el ciego Bartimeo El ciego Bartimeo Todo el mundo Ya cállate Ya no molestes Al maestro Cállate Y el ciego allá A mí no me importa Tu opinión No me importa Lo que creas Jesucristo Está pasando Esta es mi oportunidad Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Ten misericordia De mí Jesús Hijo de David Aleluya Y la palabra Salió La palabra Salió Tu fe Te ha salvado Recibe la vista Y pa ¿Por qué? Porque este ciego Creyó Tuvo fe No le importó nada No le importó nadie Y en esta noche No importa Quien está Adelante No importa Quien está Atrás No importa Tu padre Tu madre Tu esposo Tu esposa Grítale al señor Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Aleluya 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 ¿Dónde más puedo Empujar a la fe? Aleluya Jesús Tu madre Y tus hermanos Te buscan Y el señor ¿Qué le dijo? Diles que pasen ¿Sabe qué dijo? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? A los que ahora La gente están poniéndole velas Y diciéndole A la Virgen María Tú haznos milagros Haznos señales Haznos prodigios Haznos todo El señor dijo ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos Son los que oyen La palabra de Dios Y la hacen Esa es mi madre Ese es mi hermano Ese es mi familiar Más cercano Aleluya ¿Quién? El que oye la palabra Y la hace Dale un aplauso fuerte Con fe Al señor Aleluya 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 Yo le creo a la palabra Yo le creo a Jesucristo Yo le creo a lo que él dijo Aleluya Dice la Biblia Sin fe No puedes agradar a Dios Pero en esta noche Hay fe Porque palabra Ha salido a los corazones Y los corazones Se han llenado de fe Ahora Ahora viene la prueba De la fe ¿Cuántos creen en el Señor Todavía? ¿Cuántos creen en un Dios Que dice Y hace ¿Cuántos creen Que la historia Del mar rojo Es real? El mar delante Los egipcios Atrás con el faraón Morir aquí O morir allá Como quiera Vamos a morir Y el Señor dice Olvídate de eso Yo si quiero Te parto El mar en dos Y se los Se les abrió el mar Como un freeway Y como De verdad Si quedó Como un freeway abierto Y ahí la gente Podía pasar Y a los lados Tal vez como acuarios Mirando los peces Oye mira Eso fue Que bonito Esos animales Vámonos por el medio Nada es imposible Para Dios Dios es Dios Y nada es imposible Para Él Y en esta noche Lo que tú quieres Lo puedes recibir Si solamente crees Como dice la palabra Si creyeras Sin dudar nada Te será hecho Todo el que quiera milagro Levante sus manos Yo tengo las mías levantadas Todo el que tenga fe Diga gloria a Dios Oh como se llama la fe Jesús Él es autor Él es consumador De la fe Él es la fuente Él es la fuente De la fe Así que toda boca Diga ahora Jesús Dígalo una y otra vez Jesús 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 Hijo de David Ten misericordia Ten misericordia Aleluya Aleluya Clama al Señor ahora mismo Señor en el nombre de Jesucristo Aleluya Conforme tu palabra Yo proclamo palabra de fe En este lugar Aleluya Palabra de fe En este lugar Es pues la fe Es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que no se ve En este momento En este momento Proclamo milagros Proclamo sanidades Proclamo Señor maravillas Proclamo prodigios Y lo proclamo En el nombre Que es sobre todo Nombre En el nombre Del Señor Jesús Dele la gloria Y la honra Y la alabanza Al que vive Por los siglos Ahí donde está ahora Aleluya Levanta las manos Levanta la voz Glorifica el nombre Del Señor Aleluya Lávale Exáltale Recibe tu milagro En este momento Aleluya Recibe tu milagro En el nombre poderoso De Jesús Aleluya Allávala en este momento